Ayer el secretario Durazo no habló de un operativo, dijo que casualmente habían pasado por un departamento, localizaron a cuatro, fueron agredidos. Ahora usted habla de un operativo. Bueno, más allá de esa diferencia de explicaciones, le quiero preguntar si la orden de aprehensión de la que usted habla fue contra Ovidio o Iván Guzmán y quién se las habría pedido. Bueno, tengo otra pregunta. Sí, es Ovidio Guzmán López, aquí lo tengo. Un orden de aprehensión. Orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal. ¿Se la solicitó Trump? Le respeto a usted. Permítame hacer otra pregunta. El asunto que pasó ayer, usted habla que ya no hay masacres, que ya no hay asesinatos, y sin embargo las masacres y los asesinatos siguen ocurriendo, inclusive más en estos últimos días que en los gobiernos anteriores. Y sin embargo usted sigue culpando a gobiernos que ya hace mucho tiempo se fueron, ahora usted es el responsable de esta situación. En este asunto específico, ¿reconoce usted que hasta ahora su estrategia ha fracasado? Usted criticaba mucho a anteriores gobiernos que no tenían una estrategia, que picaron… ¿De qué periódico es usted? Del periódico Reforma. Ah, claro. Lo entiendo. Pero lo digo, tienes todo el derecho a preguntar, pero sí me llama mucho la atención, porque ese es el punto de vista de nuestros adversarios y de la prensa opositora, como es el Reforma. Permítame seguir preguntando, presidente. Quizá no sólo es una opinión de la prensa conservadora, como usted llama, sino de los ciudadanos que ante esta situación usted sale a aludir, digamos, su responsabilidad. Mi pregunta concreta es si usted reconoce hasta ahora un fracaso de su estrategia, porque las masacres siguen existiendo, usted se reúne la madrugada con su gabinete. ¿Cuáles son los resultados precisos y concretamente si usted reconoce el fracaso hasta ahora? Vamos muy bien en nuestra estrategia, porque se están atendiendo las causas que originaron la violencia, vamos muy bien. Pero está muy difícil que el Reforma acepte, reconozca que vamos bien, porque el Reforma es un periódico de la oposición, un periódico conservador. Bueno, cómo han existido los medios conservadores todo el tiempo. Digo esto porque ya también basta de estar aparentando de que se es independiente cuando se representa a grupos de intereses creados. Lo de ayer fue un hecho lamentable que se presentó, pero de ninguna manera, se me hace una exageración decir que ha fracasado nuestra estrategia. Eso es lo que quisieran los conservadores, se frotan las manos, andan como desquiciados buscando que fracasemos. Pero no, fíjense que como se nos atribuye y lo asumo, tengo otros datos. Sí, es que no es lo mismo, o sea, cómo va usted a comparar el gobierno de Calderón o otros gobiernos, en donde la política que se siguió fue una política de exterminio, se declaró la guerra. Periódicos como el Reforma apoyaron esta estrategia, la convalidaron. Bueno, nosotros no vamos a continuar con lo mismo, fíjense cómo nada más al momento de preguntar supe que era del Reforma. A ti te respeto muchísimo y te ofrezco disculpas si consideras que te ofendí, te respeto muchísimo. Pero la libertad son mensajes de ida y vuelta, la comunicación son mensajes de ida y vuelta. Y antes periódicos como el Reforma eran como tribunales, eran jueces, pontificaban y no se les podía decir nada, no se podía replicar. Por eso entiendo cuál es tu pregunta y te respondo de esta manera.